¡Gracias! Vamos a grabar con todos los amigos que están grabando Para el recuerdo En el primer aniversario de los huechugos del Perú Todo un éxito Desde aquí hasta el fondo Van a levantar todas las manos y van a hacer aplausos Por los triunfos Por los éxitos de los huechugos del Perú Hombres y mujeres levanten las manos arriba Un minuto de aplausos Gracias Perú Y aquí es el éxito De moda en todo el Perú Palio soy, palio para bailar En la fiesta de mi Santiago Palio soy, palio para bailar En la fiesta de mi Santiago Incansable soy para bailar Jubiloso a mi patrón Incansable soy para bailar Jubiloso a mi patrón Y que baile la gente de Transportes Carvajal Señora Aguila Carvajal Siempre por Santiago de Chuco ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Cascabeles se oyen resonar Por las calles de mi gran ciudad Cascabeles se oyen resonar Por las calles de mi gran ciudad Son los palios que bailando están En la fiesta de santo patrón Son los palios que bailando están En la fiesta de santo patrón Palio, palito soy Palio para bailar Bailando ale estoy Porque el gran palio soy Palio, palito soy Palio para bailar Bailando ale estoy Porque el gran palio soy ¡Arriba los bracitos! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Trujillo! ¡Feliz aniversario de los huaychucos del Perú! ¡Echa! 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 Palio, palito soy Palio para bailar Bailando ale estoy Porque el gran palio soy Palio, palito soy Palio para bailar Bailando alegre estoy Porque el gran palio soy Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¡Que levanten la mano arriba! ¡Mujeres! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Mujeres! 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 ¡ Baila pa' ir, a ver Paleo, paleito soy, paleo para bailar Bailando al día estoy, porque gran paleo soy Paleo, paleito soy, paleo para bailar Bailando al día estoy, porque gran paleo soy Paleo, paleo para bailar Bailando al día, un aplauso por favor Para estos pañitos, se merece Para mi amigo Kike que está por acá con nosotros A mí muchas gracias Vamos a cantarles esta canción que dice Bailando al día, para bailar Bailando al día Michael Bailando al día